Bueno, oiga, fuertes de bien, háganos el favor, quítese por favor ahorita el cubrebocas, ¿no? Gracias. Bueno, mis amigos, el día de hoy, acuérdense que acabamos de vivir un evento muy grande en Aguascalientes, donde creanme que no cabía la gente, les voy a decir una de las cosas, la cantidad de personas que vinieron de Aguascalientes a este evento el día de hoy, no fue político, fue de ciudadanos y no cabía la gente, creanme que me da mucho gusto a mí ver el panorama el día de hoy, y le agradezco sus palabras para el periódico La Voz, a mi amiga Norma, ella es mi amiga Norma de muchos años, me da mucho gusto verla. Normita, pues algún comentario que nos diga al respecto, porque estamos seguros que Aguascalientes el primero de agosto va a votar para que chinguen, para que cancelen a los expresidentes de la República. ¿Algún comentario que nos diga al respecto, Normita, adelante? Sí, hola, buenas tardes a tu auditorio. Yo, pues, lo que te digo, como ciudadana tengo el compromiso y el deber moral de acudir el primero de agosto a hacer valer mi derecho constitucional. Es un hecho histórico que no debemos de pasar desapercibidos. Como ciudadanos, de verdad que hemos vivido sexenios de impunidad, sexenios donde los robos, las masacres, eran a la vista de todos. La ciudadanía vivíamos presos del miedo, vivíamos con intereses. Mucha gente de Fomacroa se suicidó por no tener para pagar su casa, les usaron su casa, les usaron lo poquito que tenían y no les alcanzaba. Y aún muertos, seguían viviendo. ¿Por qué? Por todas estas políticas neoliberales que han hecho que México no va dando. Hoy tenemos el gran hecho histórico a nuestras manos el primero de agosto para poder llevar a juicio a los expresidentes y a cualquier otro político que se pase de listo. Nosotros como ciudadanos hoy sabemos que tenemos que salir a la calle a promocionar esta consulta ciudadana que viene como un derecho constitucional dentro de la participación ciudadana. Compañeros, amigos, ciudadanos, les invito a que reflexionemos y salgamos a votar este primero de agosto. No tenemos en abonur duda Norma, fíjese, fui testigo yo el día de hoy y las personas que estuvieron hablando independientemente a los partidos políticos, pues créanmelo, que vino más gente de partidos diferentes a los que pensaba yo en lo personal que iba a haber, créanmelo. Y opinaron y hablaron. Me doy cuenta que la unidad que tenemos en Aguascalientes de los barrios, de todos los barrios y en todo Aguascalientes lo vamos a mostrar el primero de agosto. Claro que vamos a votar porque estamos seguros que nos vamos a vengar de lo que han hecho los presidentes de la República durante tantos años. Saludos a todos y pórtense bien. Yo soy Teo Núñez del periodo Caraboz. Gracias Normita, saludos y gracias. Pórtese bien.